Amigos, buenos días. Oigan, les quiero mostrar. Tengo un poco de basura del mueble que sacamos. Aquí andan los perritos. Y pues el pequeño avance que hay aquí de... ¿Qué van haciendo los señores este? Con el deck que estamos haciendo. Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Me parece que falta aquella... o yo creo que la van a cortar más o menos esa para llenar este huequito. Y pues ahí va. Aún no estoy segura. Yo creo que el más grande va a ser para el deck y aquel para la casita de los niños de este lado. Pero pues ahí va poco a poco. Esa es la pequeña actualización del momento. Oigan, y por cierto, ya le van a salir algunas rosas aquí a mi flor. Ya ha crecido bastante a mis rosales que lo son. Pues aquí anda la pequeña con los perritos jugando. Les acabo de poner de nuevo la alfombra porque ya no la voy a utilizar para otras cosas. Tal vez la corto y la pongo al tamaño de esta. O no estoy segura si la van a lijar muy bien y embarnizar. Es lo que quiero. Es lo que tengo pensado. Pero no sé si ahorita o hasta obviamente después de que terminen todo eso. También les muestro un poco de este lado. Ya no pusimos este más césped. Sí, no sé cómo le llaman. Escuché que le dicen ellos un nombre. Yo le digo como a serrín más o menos. Que es en este color. Faltó un poquito allá abajo. Escuché que le dijeron a Sergio que iban a comprar unas cinco bolsas más para que se llene ahí. Ahí andan aquellos peleándose. De este lado pusieron otro poco. Y pues el que falta de este lado. Pues ahí va quedando ya. Ya terminaron de poner el césped. Así que a ver si mañana le echo el líquido para rejuvenecerlo. Más o menos escuché. Y pues así va por aquí. Veo que andan midiendo ellos. Que quede así derecho y todo eso. Algo que yo no hubiera podido hacer. Que tienen herramienta y toda la cosa. Me parece que ahí está la mochila del señor. Uno de los señores. La herramienta que están utilizando. Vente, mami. Vente. Una hormiga, no. Es un bichito. No sé qué sea. Vente. Que por cierto, Sergio también ya compró otra hamaca. Así que en estos días nos llegan. Y me parece que aquí ya es basura. Que están utilizando ellos. Así como sacando bolsa de todo eso. Y pues estaban ellos sentados. Hace rato les ofrecí un poquito del cóctel que quedó de ayer. Comieron ellos, Sergio, mi cuñado y yo. Almorzamos, no comimos. Voy a poder hacer comida a lo mejor. Y esos gorditos siempre peleándose. Ese broli es muy jodón. Lo molesta mucho. Elian, por aquí estás. De este lado. Diles, hola. Gracias. Al rato Elian tiene clases de martial arts. ¿Verdad? De artes marciales. Son sus dos primeras clases para ver qué tal. Ya les platicaré. Y pues nada, lo voy a cambiar. Porque este pequeño anda en el pasto. Y vean cómo se le pone aquí de amarillo. No sé, del pasto. También de este lado está el mueble que ayer estábamos armando. Que terminó Sergio de armar él solo. Porque yo me puse a limpiar. A juntar todo lo que se hace. Y pues a ver si al rato llega y lo cambia. Se ve antiguo. Se dañó muy rápido. Sergio nomás lo compró así como que era lo único que había en la tienda. Y pues no nos gusta porque se ve muy desordenado. De los vidrios y todo eso. Se alcanza a ver para adentro. Y pues... ¿Desde cuándo él quería comprar uno? Desde que vivíamos allá en el otro apartamento. Pero yo le decía... No, pues es que amigos... Son muebles, ¿verdad? Dije, no se ve tanto. Pero pues sí ya. Como que se ve un poquito feito. Y pues él compró este otro. Que siento que se va a ver más organizado. Porque pues las puertas no son de vidrio. Y no se ve todo. Aquí trae un cajón. Y pues tiene todavía unicel. Esas bolitas de unicel. Tengo que aspirárselas. Porque la escoba nada más las mueve de un lado para otro. Pero aquí está otro de este. Otro cajoncito. No, bueno, otra puerta. Y pues ahí va la tele. Me parece que está más chiquito que ese. Pero sí. Porque la verdad como que yo le decía... Sergio, se ve muy antigüito este. Como que no me gusta mucho. Pero pues ya no sirvió, ¿verdad? También él piensa cambiar los sillones. Porque ya están comenzando a ser feitos. Pero yo le digo que no. Porque aún casi está chiquita. Entonces ella hace un desastre y medio, amigos. Tira cosas. Y créanme que fue la mejor inversión estos sillones de imitación piel. Porque no se manchan. O rápido le limpias. O sea... Aunque con el tiempo, vean. Se van haciendo feos. Pero pues siento que uno o dos años más nos aguantan. Aunque no sé, ¿verdad? No sé, Sergio. Si a la mera ahora quiera cambiarlos. Vamos para acá, para el cuarto de los niños. Aquí tengo mi computadora. Porque anoche estaba editando aquí. Y tengo la luz apagada. Oigan, anoche tenía esto parado. Y escuché un golpe aquí. La Katy se despertó y me tuve que venir a dormir con ellos. Lo tenía así. No sé si lo han visto que lo pongo aquí parado. Pues se cayó en la madrugada. Se escuchó bien fuerte. Me vine corriendo para acá porque la Katy estaba llorando. Y pues me quedé dormida por aquí. Por allá abandoné a Sergio. Y está gordita. Y miren, ahí ya colgué la mochila de Liam que llevaba el pre-k. No estoy segura si vaya a utilizar esta para la escuela aquí. Para el kinder. O le compramos otra. Y de este lado, no sé si ya se había mostrado. Tengo esta pequeña canasta de básquetbol. Que Liam luego juega y brinca un poquito. Para, ustedes saben, quemar energía. Aquí están mis cables de mi computadora. Cargador y todo eso. Lo voy a mover para acá. ¿Y qué creen? Miren, esta cosita se me rompió de aquí. Tan bonito que está. Pero tuvo que tener su defecto. Sal de mami. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Amigos, no sé si ya les conté. Este, pero. Voy a llevar a Liam a clases de artes marciales. Me parece que es como karate. Lo que más me llama la atención a mí, para él, y noto que le llama la atención a él, es el boxeo. Pero vamos a comenzar con artes marciales. Son muy buenos. Enseñan disciplina. Nos dan dos clases gratis. Y, este, pues vamos a ver qué tal, como que un free trial, como una prueba gratis. Vamos a ver qué tal, si a él le hambre gusta, cómo se siente y así. Me parece que es una clase a la semana, lo cual siento que está bien, aún no estoy segura. Para que él vaya aprendiendo disciplina. Ajá, tiene muchos beneficios. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Ya les iré contando qué tal me gustó y todo eso. Les digo, hace poco tiempo yo estaba pensando en meterlo a clases de boxeo. Pero, con todo esto de que se viene el COVID, la cuarentena, y ya. Bueno, ahora ya más o menos, este, con los cubrebocas, la nueva normalidad, le llaman. Pues, vamos. Ay, sí, está siendo fresquecito, eh. Abrí las ventanas y está entrando el calor, el frío, digo. Ajá, este, pues vamos a ver qué tal, amigos. Ya después también, esta cosita pequeñita, tal vez la meta a algunas clases, no sé si de baile, gimnasia. Me llama más la atención gimnasia, que ella aprendiera. Ahora, Lian, pues, este, veo que le gusta mucho eso de luchar, el boxeo. Y, pues, vamos a que aprenda, ¿verdad? A que aprenda. Les digo, en un futuro, a mí me gusta el boxeo. Tal vez ya que mis niños estén un poquito más grandes, a lo mejor tomo unas clases de boxeo. Me gusta, me llama la atención y siento que es uno de los mejores ejercicios, como que quemas muchas calorías. Pero, bueno, es bueno también que los niños hagan actividades a esta edad, porque tienen muchísima, muchísima energía. Así queman energía y, pues, no sé. Y invierten su tiempo y más o menos van, ¿cómo se dice? Van descubriendo qué es lo que les gusta, si les gusta el fútbol, el básquetbol, el béisbol, infinidad de actividades para ellos que hay. También tengo pensado, no estoy segura si ahorita o después, inscribirlo a clases de natación a los dos. Ya que la Katy esté un poquito más grandecita para que vayan juntos, para que los dos tomen clases. Aunque estoy segura que van a ser clases separadas, porque el día sí le lleva con casi tres años a Katy. Y, este, pero, pues, lo que no quiero es yo meterme al agua. Cuando están muy chiquitos tienes que meterte todo. Y, pues, nada más, es este, algunas pequeñitas cosas que tengo en mente con mis pequeños que aprendan todo eso. Y, pues, invertí como que en su educación de ellos también, porque es parte de su educación. Algo que sepan nadar es algo muy importante. Es una pequeña inversión que queremos hacer yo y Sergio para bien de ellos. De igual manera, una actividad, ya sea, les digo, hay tantísimas como fútbol, béisbol. Pero, bueno, amigos, los dejo porque ya, ya casi tenemos que estar ahí a las 5.45 y ya faltan cinco minutos. Me voy a ir caminando, pero después de esto quiero ir al supermercado a comprar algunas cositas. Así que me voy a llevar la camioneta para, porque el supermercado se me queda un poquito más lejos. Así que los veo en un ratito. ¡Wow! Agárralo, agárralo. ¡Wow! ¡Mi amor, qué bonito! ¡Qué chau! ¡Un té! ¡Un abrazo! Dele gracias, dele thank you. ¿Estás bien? ¿Te has bien? Le acaban de dar a Liam su cinturón. Estuvo mega penoso, ya les platico en el carro ahorita. Acá también le dieron uno, pero... ¡Wow! Papi, a ver, mira. ¡Sí, mira! ¡Wow! Su cinturón. ¡Oh! Liam ya completó su primera clase. Fue un carrusel de emociones porque él al principio no quería. ¡Ay, quiero quitar! ¿Qué te quieres quitar? Ese. ¿Tu cinturón? Sí. ¿Ya te lo puedes? ¡Wow, mami! Al principio le dio mucha pena, como que se cohibió un poco. Él es así a veces. No, mami, no lo rompas. Y este... ¡Ay, se rompió! Casi al finalizar la clase... ¡Ay, se rompió! Sí, pues ya vi que lo rompió. Casi al finalizar la clase ya se quiso incorporar. Estamos a punto de terminar, pero de todos modos el maestro, mega amable todos, dijo que le iba a dar una clase a él, principal, porque vieron que es como que muy tímido. Entonces, y con todo esto de la cuarentena y todo eso, se desacostumbra a los niños y le dio un poquito de pena, más que nada, porque en el parque él no es así. Entonces, yo creo que ve a los niños haciendo sus... todo lo que decían los... ¡Ay, Cately! Haciendo todo lo que decían los maestros. Yo creo que le dio un poquito de... de este... de... no de pena, así como que... es algo tímido de repente, Lea. Y así es con personas que no conoce, como que les cuesta socializar con nuevas personas. Más cuando son mayores, con los niños a veces no, pero personas mayores, en este caso los maestros, pues son adultos, pues como que a él le cuesta un poquito. Pero ya al final todo muy bien. Les quería yo grabar un poquito más, pero ustedes saben, pues hay papás y todo eso. Y este... no me va a decir que se molesten. Así que no vi ningún, así como sign, ningún cartelito que dijera que está prohibido grabar. Me parece que sí. Entonces... pero también algunas fotos, a ver si se las muestro. También se las compartí en Instagram. Así que este... Así que pues nada, estoy muy feliz que al final de cuentas sí le gustó. Yo, mi... mi pequeño miedo era que no le gustaba. Les digo, al principio sí como que estaba ahí y no quería. Los maestros le hablaron y él como que no. Pero pues al final sí, le dieron sus clases. Ese maestro que vieron le dio su clase y al finalizar este... Lo único que se le hizo un poquito difícil a él porque todavía un pantalón se me pasó. No, le puse un pantalón este... Un poquito ajustado. Entonces sí, como que al alzar el pie y así, al hacer las jumping jacks, se le dificultó un poco por el pantalón. Es que no creí que lo fueran a meter a la clase. Creí que nada más iba a ser como un tour, que él viera y listo. Pero lo incorporaron y está bien porque yo creo que a los niños como que les llama la atención y ya quieren hacerlo. Son dos clases gratis. Esta es la primera. La siguiente también va a ser la segunda. Y ya escogí el plan. Es un plan mensual que no recuerdo muy bien, que son dos clases a la semana. Y este... Para ver qué tal, ahora sí, para ver qué tal. Porque hay un plan de seis semanas. De seis semanas, no, de seis meses. Que pagas todos los seis meses completo. Y creo que es como que vas pagando poco a poquito también. Entonces, pues nada. Estoy muy contenta. Como que sí me frustró un poquito de que Liam no quería. Me dio un poquito de pena porque como que no quería a él. Y me sentí mal. Porque él es el que sabe qué quería, qué quería, qué quería. También yo como que lo estuve ahí motivando. Y mira papi, ¿no te gustaría esto? Le enseñé videos y él feliz. Y ya aquí pues no tanto. Pero bueno, ya. Al menos ya fue. La siguiente semana también vamos a venir. Y me dicen que ya nos van a dar los uniformes. Así que nada, estoy muy contenta. Es como que es un pequeñito orgullo para mí. Y las motivo a que hagan eso. También invertir en... No sé si cuente como educación. Porque sí, o sea, como invierte en la educación de tus hijos de esa manera. Meterlos así como a programitas. Este es como un after school le llaman. Pero es como que... Para que se distraigan. Le voy a mandar una foto a Sergio. Y a mí me pregunto de cómo van. Además de las fotos que también grabé. Es que era además con la cámara. Ya ven yo grabándoles para ustedes. Dije, o grabo una historia. Grabo con la cámara de vlogs. Dije, no, mejor con la de vlogs. En las historias no más les compartí unas fotos. Así que bueno amigos, los dejo. Espero tengan un día. O su día vaya mega, mega bien. O sea, apenas va a comenzar. Que tengan un excelente día. Ay, mi teléfono se cayó. Ya me voy. Tengo que ir a comprar un poco más de carne. El día de hoy hice alambre. Quiero hacer bastante para mañana invitarle a los señores que siguen con lo de atrás. El patio de atrás. Y pues también mañana mismo Sergio y mi cuñado coman. Y oigan, estando yo estuviada ya a punto de irme. De repente veo ahí un carro blanco al lado mío. Y era Sergio. Me dije, hubieras llegado antes. Es su diploma de su primer día. ¿Te gustó? Sí. De lo hubieras ido. No sé, pues. Amigos, pasé de aquí de rapidito al super. Creo que ya. Este, ya voy a apagar. ¿Qué vas a querer? ¿De vainilla? De este. ¿De este? Ok. Ah, mira, la quiere dos. No, uno es mío. ¿O quieres el más grande? Llame. Llame. ¿Qué? ¿Qué? Acabo de abrir un paquete que nos llegó desde el sábado. Hoy es lunes y lo ando abriendo. Son en las pistolas. Sí, mi amor. De agua. Para jugar allá afuera, sí. Ah, guerritas de agua. A ver qué tal. No, papi. Ahorita no porque está fresco, papá. Fueron tres por nueve dólares. Dólares, perdón. En Amazon. De aquí se llenan. Esta cosita se abre. Luego se las enseña. Y pues se dispara. A ver, ¿cómo se dispara? Enséñanos cómo se dispara. Y había unas más grandes. Seguimos sin poner el mueble. No había visto ahí sus chanclitas de Katy. Sus zapatitos. Ajá, había unas más grandes, más chidas. Pero quise comprar unas chiquitas por la Katy. Para que también ella pueda jugar con nosotros. Y pues no se le haga difícil. Y yo estoy aquí peleando los dos. Me parece que mañana va a hacer calor. Entonces va a ser el momento perfecto para usar este. Para usar estas pistolitas. Allá está la mía. No, yo voy a utilizar la manguera para mojarlos a los dos. Ay. De hecho, voy a sacar la GoPro para poderles grabar. Porque esa sí se puede mojar. Oigan, una de ustedes me preguntó. No recuerdo quién. Sobre el carrito. Este lo compré en Amazon. Y déjenme decirles. Que la otra vez yo vio y se me olvidó que Liam lo había sacado. O no, yo lo puse afuera. Ya me acordé en las escaleras. Porque quita mucho espacio aquí. Pero no, se me olvidó y se mojó. Y lo bueno que aún sigue andando. Ahorita no tiene mucha pila. Entonces no... Si la aplasto aquí... Oh, sí, 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 sí se mueve. Este, si la aplasto. No corre tanto como... De por sí no corre tanto. En realidad. Este. No se mueve tanto hasta que lo cargue. Pero salió muy bueno. Aunque los pequeños ya lo tienen un poquito feo. Aquí le quitaron un sticker que traía. Una estampa. Es supuestamente un Mustang. Que ahora me arrepiento. Y lo hubiéramos comprado uno para dos. Hay unos para dos. Y que son como tipo doble terreno. Para poder estar allá en el pasto. Pero pues por el momento este está bien. Trae aquí su botón. Su pedal de aquel lado. Sonido supuestamente. Trae por aquí como radio o algo. No sé qué tanto traiga aquí. Y de este lado aquí colgué la cinta de Liam. Su cinta blanca. Ojalá algún día tenga la cinta negra, ¿verdad? Esperemos que sí. Que a él le siga gustando. ¿Es una cinta blanca? Sí, cinta. Es una cinta. Cinta blanca. Amigos, por fin ya nos bañamos todos. Los pequeños se bañaron primero. Después me bañé yo. Y miren, quería contarles algo. Antes de despedir el vlog. Que es que la Katy ya va dos días. Que se levanta con el pañal seco. Lo cual es buena señal de que ya pronto estará lista para dejar el pañal en la noche. Esperemos que cuando lo deje. De todos modos yo se lo sigo poniendo hasta que no esté muy segura. Pero sigo haciendo eso. De llevarla a quedar pipí por última vez. Así como que ya casi, ya casi que nos vamos a dormir. Estoy proponiendo su pañal. Ya les voy a acomodar su cama. Y se me van a ir a dormir. También Liam ya está haciendo pipí. Dice que te va a tomar poquita agua. Y pues ya se va a dormir, amigos. Se cayó, sí. Así que bueno, amigos. Por el día de hoy ya los voy a dejar. Ouch. Siempre que me voy a dejar atrás me pego con esto. Espero que hayan tenido un lindo día. Nos vemos para la próxima otra vez. Ya tengo un poquito de sueño. Se le ven mis ojos. Así que ya nos vamos a ir a dormir, amigos. Bonito día. Y pues nos vemos para la próxima. Tengo sueño. Bye. Tengo sueño.